El mundo es un desierto, el agua para el alma no puede producir. Y en ese desierto, mi alma transitaba, muriéndose de ser. Vamos, cántasela Jesús. Y el agua, el agua cristalina, el agua que me dice, escucho la pomeja, el pueblo siempre me gusta. Y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz. Jesús, gracias por transformarme. Y se ha colmado el ansia y los deseos del mundo. Y ya sé, nunca tendré. Y mi alma está bebiendo del agua de la vida, esa agua es mi Jesús. El agua que salí. Y el agua cristalina, el agua que me dice, escucho la pomeja. En ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz. Y ahora solo veo la gloria allá en los cielos donde voy a vivir. Jesús, tu palabra dice, escucho la pomeja. Y mi alma está bebiendo del agua de la vida, esa agua es mi Jesús. Jesús, tu palabra dice, escucho la pomeja. Y el agua cristalina, el agua que me dice, escucho la pomeja. Y el agua cristalina, el agua que me dice, escucho la pomeja. Y ahora soy feliz. Amén.